Y así, así iniciamos un nuevo vlog. Hoy día es viernes, 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 viernes 9 de abril. Vamos a ir ahorita a ver la casa de mi suegra, que hoy día le van a entregar la llave de su casa nueva. Y también le van a traer la refrigeradora. Si puedo y si me lleva mi suegra, vamos a ir a hacer un tour en Casa Sua antes de que lo amueblen y todo. Va a vivir aquí delante de casa mía. Ahora les voy a hacer ver dónde. Esta es la librería de Alessandro. Y miren, ha crecido mi plantita, cómo ha crecido, está enorme, enorme, he llegado aquí. Y como les decía, mi suegra ahora va a vivir aquí, aquí en el frente, en el primer piso, donde está esa bicicleta que ven ahí. Y en el primer piso va a vivir mi suegra, ahora. Propio detrás de nuestra casa. Esta va a ser la casa de la Tiziana. Hoy día le han traído el frigo. Aquí va a estar su cocina. Esta es la casa de la Tiziana. Y en este pasadizo entramos. Aquí está el baño. Tenía una vasca, pero le pusieron la ducha para la Tiziana. Falta limpiar todo aquí. Y aquí está su habitación. Es bien grande su habitación. Esta es la habitación de la Tiziana. Alessandro acaba de llegar del trabajo, no quiere que se quiera. Pero habíamos dicho que como mis niños ahorita están en inglés, que los viernes nos íbamos a tomar nuestro aperitivo, ¿no? Ahorita los niños están en inglés y vamos a tomar este tequila Sunrise. Aracha con tequila. Ya no tenemos, ya tenemos poquito. Un poquito. Un poquito. Y estoy viendo una serie ahí. Acabamos de recoger a los niños de la escuela de inglés. Y ahora nos vamos a mis clases de manejo. A mi examen lo voy a dar a finales de mayo, más o menos, por la pandemia. Por eso de acá que los exámenes están siendo tramandados, se dice, al próximo mes. Buenos días. Y así iniciamos un nuevo vlog. Hoy día es domingo 11 de abril. Son las elecciones en Perú. Y ya estamos listos para votar con mi lapicerito azul. Nos vamos ahora a Firenze. Tenemos un permiso especial porque no nos podemos mover. Yo no podía ir a Prato y Firenze. Ahora todavía están en zona roja. Solo la Toscana. Toda la Toscana se ha vuelto anaranjado, ¿no, amor? La Toscana es anaranjado. Solo Prato y Firenze están en zona roja todavía aún. El día de ayer hubieron muchos contagiados aquí en mi comune. Mi sobrina también tiene el COVID. Mi sobrina, la mayor, ahorita está en casa. ¿Cómo está, Morela, Sofía? Está bien. Tiene malestares en el cuerpo. Y tenía un poco de, tuvo un poco de fiebre también. Un poco de fiebre. Y mi sogra me dijo que estaba un poco, le dolió un poco el cuerpo. Toda su familia está en cuarentena ahorita. Mi cuñada, mi cuñado y su otra hija, Greta. Ahora nos vamos a votar. Yo me voy a votar. Siempre cuidándonos. Me va a acompañar Alessandro, pero no podemos bajar del carro. Ellos van a tener que estar en el carro. Y vamos a aprovechar para ir a comer también a la cocina de mamá. Vamos. Podemos reservar y se va a recoger. Vamos, recogemos los platos y nos vamos a venir a almorzar aquí a casa. Dime, Sebastián. No sé qué papá, pero si furgones. ¿Furgones? Sí. ¿Papá, si es furgones? No. No, no aprecio furgones, Maite. No se puede andar en furgones a Firenze ahora. Mi suegra mañana empieza a llevar un poco de cosas. Así que en estos días creo que voy a ir a ayudar a limpiar un poquito. Porque antes de que traigan todas las cosas, para que se limpien un poco. Miren, me hice así mis uñas el día de hoy. De oscuro a claro. Me gustan los colores neutros. Y también en negro. Marrones. ¿Cuál me está mejor de estos cinco? El del medio me gusta. Y también este. Don Alessandro se está poniendo zapatos. ¿Ah? También el otro día se fue a hacer sus compras a Alessandro. ¿Cierto, Ale? El otro día te fuiste a hacer tu shopping. Se compró todo. Y ahora están esos zapatazos de Tetzeti. Miren, aquí tengo soles peruanos. Y aquí está el DNI de la Maite y de Sebastián. El DNI de Maite y Sebastián. Son ítalos peruanos, ¿no, Maite? Y aquí está el pasaporte de Maite. Y aquí tengo los soles céntimos. Eso me quedó de mi último viaje del 2016. Y me los guardo aquí para cuando regresemos a Perú. Estos son nuestros pasaportes. Esto creo que es mío. Esto es mío. Y el de Maite. Ya boté. Miren, mi dedito está manchado ahí. Estaba dicho de que no se podía vender... Sí, me lo puse. Ya habían dicho que no se puede vender comida afuera. No se puede agrupar. No se puede. Ha venido la policía también italiana. Está poniendo un poco de orden ahí, pero... Ahora llamo a lo que se llama mamá porque tengo hambre. Aquí está la fila para votar. Pasa, señor. Pasa. Fala de tráfico. Aquí está la fila ahí. La puerta para entrar a votar. Aquí delante había alguien que estaba vendiendo comida. Aquí delante había alguien que estaba vendiendo comida. Y nada, seguro que habrá alguien también vendiendo comida. Sí, sí había, ¿no? Que estaban vendiendo comida ahí. Ya, aquí ya estaban. Es con sus bolsas. Detrás del carrito. Digo. Este es el arroz con pollo. Este es el arroz con pollo. Miren que nos han dado aquí. Arroz con pollo. Dos. Esta es la ensaladita. Criolla y con papa a la huancayina. Aquí tenemos canchita. Esto les gusta a mis hijos. Y ajicito. Mira, me estaba olvidando de las bolsitas que te dan en Perú. El ajicito. Mira, esto es nuestra cena. Pero ahora va a ser nuestra cena. Miren, aquí tengo. Como está lloviendo estos días, he puesto aquí adentro el tendedor. Ayer le hizo ragú. Y vamos a cenar esto. Pero ahora vamos a cenar la comida peruana. El arroz con pollo. Y esto lo voy a poner en el... Lo voy a congelar esto. Don Alessandro está afinando. Debe cambiar las cuerdas a esta guitarra. Porque... De mi cuñado, ¿no? De Gianluca. Ahora que están en casa. Porque Sofía tiene el COVID. Ahora le ha pedido que... ¿Le has enseñado tú a tocar guitarra a tu cuñado? Sí. ¿Sí? Quiere aprender a tocar también a mi cuñado. Así que le va a cambiar las cuerdas. ¿Qué tal estaba tu almuerzo, Alessandro? Buenísimo. Gracias a la cocina de mamá. A la cocina de mamá. Siempre nos ha costado bien. Sí, ¿no? A David y a Mildred. David y Mildred siempre nos ha... Regresamos siempre ahí porque nos tratan muy bien y nos hacen sentir bien también. Y nos hemos traído también la cena. ¿Cuánto has gastado, Ale? 94 euros. 94 euros. ¿Y la inca-cola dónde está la he puesto en el frigo? 94 euros. 4, 5, 6 platos. 6 platos y una inca-cola. Y dos, eran dos picarones, ¿no? Y dos dulces. 94 euros hemos... Hemos gastado. Pero se come rico. Valió la pena, ¿no? Normalmente sería 3. Son 15 euros a plato. 10, 15 euros a plato. ¿Cierto? Bueno, bueno. Bueno. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.